Para mí la justicia no anda bien, primero porque en cada pueblo, en cada municipio, se aplica un librito diferente, entonces yo entiendo que no anda bien. Primero hay jueces que se han endiosado, que nadie puede hablar con ellos, sin embargo hay unos ministerios públicos que en los pasillos, en las calles de Dios, usted los llama hasta por su nombre, no diciendo el magistrado ni nada, como hay jueces también, y ellos le prestan a usted una debida atención.